Congreso Cafetero al Día Congreso Nacional de Cafeteros la máxima instancia de la Federación Nacional de Cafeteros Aquí se encuentran reunidos los representantes de los 15 comités departamentales de cafeteros del país para tomar las decisiones del gremio y para marcar la hoja de ruta tanto del presente como del futuro de la caficultura en Colombia Son 90 delegados que asisten a escuchar los informes de 2018 y asimismo en las comisiones discutirán la agenda cafetera que marcará la ruta de 2019 A este importante evento asisten el presidente de la república y tres ministros de estado Agricultura, Comercio Exterior y Hacienda Muy bien, tenemos entonces a todo el equipo dispuesto para presentarles los informes de lo que ha pasado en este Congreso Nacional de Cafeteros Iniciamos presentándoles a la mesa directiva Para eso, contactamos a nuestra compañera Valentina Rojas Valentina, adelante Muchas gracias Víctor Yo les cuento que hoy como un hecho histórico Estamos con tres mujeres que presiden el Congreso Nacional Cafetero Hoy estoy con una de ellas Con la presidenta del Congreso Doña Marta Redondo Doña Marta, cuéntenos ¿Cómo ha sido esta experiencia como presidenta? Además, la primera vez que tres mujeres presiden el Congreso Nacional Claro que sí, mira, es una experiencia muy bonita Es del honor a todas nuestras madres cafeteras Nosotros comenzamos a dar un paso más adelante También gracias al apoyo de todos esos hombres cafeteros, cafecultores Y para nosotros es un honor, es un orgullo estar hoy aquí presidiendo este Congreso Cafetero Además, usted representa a ese 30% de mujeres cafeteras en el país ¿Qué mensaje tiene usted para esas mujeres que nos están viendo el día de hoy? Para todas ellas, felicitarlas porque gracias al apoyo de ellas Nosotras estamos aquí en el Congreso Cafetero Y motivarlas a que sigamos adelante Que sí podemos Que además que al lado de todo gran hombre hay una gran mujer Que nosotras somos las primeras que nos levantamos Las últimas que nos acostamos Y que estamos aportando a la cafecultura, al gremio Muchas cosas positivas A un ejemplo muy importante para nuestros hijos Vamos ahora a conocer lo que piensan nuestros delegados En este Congreso Nacional de Cafeteros Para esto, Laura Leito, nuestra reportera móvil, está con ellos ¿Cuáles son las propuestas y cuáles son las expectativas que trae el Comité de Cafeteros de Caldas para este Congreso Cafetero? Bueno, pues digamos que son varias las expectativas En primer lugar, en el tema productivo Nosotros buscamos desde el Comité de Cafeteros de Caldas Que la estrategia de más agronomía, más productividad Pueda tener más recursos para mejorar las condiciones de rentabilidad y de productividad del cultivo del café En segundo lugar, en el tema financiero Pues propendemos por mejorar las condiciones financieras No solamente del Fondo Nacional del Café Sino también de la Federación Nacional de Cafeteros En tercer lugar, en la comercialización Necesitamos una comercialización Necesitamos más mercado Necesitamos más apertura De las cooperativas de cafeicultores De la misma federación Mayor ofensiva comercial de la federación En todos los ámbitos No solamente de manera internacional Sino a nivel interno Y en la parte, digamos, de nuestros programas sociales Y nuestro desarrollo social Es muy importante el mejoramiento de viviendas Es muy importante el mejoramiento de las vías de comunicación en los municipios Y todo el tema de conectividad de nuestros cafeicultores Parte fundamental de este importante encuentro gremial Es el informe que rinde el gerente general María Victoria Herrera nos cuenta A parte de los principales logros de la federación En este año 2018 Adelante María Victoria Y hoy, en el primer día del Congreso Cafetero Como es tradición El doctor Roberto Vélez Vallejo El gerente general de la federación de cafeteros Presentó su informe Donde están los principales logros Las actividades y las cifras Del año que termina Vale la pena destacar Que el gerente hizo énfasis En el valor de la cosecha cafetera Que alcanzó los 6,47 billones de pesos Asimismo, la estrategia más agronomía, más productividad Que como él mismo lo dice Rinde importantes frutos Es así como la edad promedio de los cafetales Está en 6,87 años Y se ha llegado a una productividad De 18,6 sacos por hectárea Es así como también destacó el gerente Los 80 años de Semicafé Y los avances en materia de tecnología Y de investigación Que viene haciendo este importantísimo centro Para todos los caficultores del país Llamó asimismo la atención Sobre el crecimiento de la participación De mujeres y jóvenes En las elecciones cafeteras La cita democrática más importante Es el gremio que se llevó a cabo este año Y también nos invitó a todos Es una tarea de todos A que aumentemos el consumo A que nos comprometamos a consumir cada día más café Café de alta calidad La Federación Nacional de Cafeteros Avanza hacia la gestión y ejecución De proyectos con excelencia Precisamente en este congreso Se tocarán temas de este tipo Y Marcela Restrepo nos tiene el informe Doctor Sebastián, gracias por atendernos Y bueno, ¿qué es gestión de proyectos? ¿Y por qué su relevancia para el gremio? Bueno Marcela, pues realmente la gestión de proyectos No es algo nuevo para Federación Realmente nosotros hacemos proyectos hace décadas Y tal vez hace un par de décadas Con aportes de cooperantes internacionales Lo cierto es que ya no tenemos los mismos recursos En el Fondo Nacional del Café Para atender muchas de las brechas de desarrollo Que hay en la ruralidad colombiana Y ahorita estamos teniendo que salir a buscar recursos Y nos hemos vuelto muy buenos Pero el desafío que nos ha puesto el gerente O la gerencia en la estrategia de valores Ser mucho mejores y conseguir mucho más recursos En su conferencia hoy a los delegados A este congreso destacó que En el presente año se están invirtiendo Más de 350 mil millones de pesos Con alrededor de 250 cooperantes ¿Esto cómo beneficia al caficultor? Digamos que realmente estamos trabajando Con la plata de otros No con la plata del caficultor O sea, el caficultor está pagando A través de la contribución Una capacidad instalada Pero su institucionalidad está siendo capaz De multiplicarla a un número Eso es importante De tal forma que una gran mayoría De los recursos en los que trabajamos hoy No son de ellos, son de terceros Ellos están haciendo como una especie de casi Solamente un 6% de los recursos Son recursos, digamos, de patrimonio privado De la federación Hay otro tanto del Fondo Nacional del Café Y pues la gran mayoría realmente Son aportes de cooperación nacional e internacional En este congreso cafetero También están presentes las empresas del gremio Entregando su informe de gestión Y contándoles a los cafeteros Cuáles son los servicios que prestan para ellos El gerente del Parque Nacional del Café Estuvo con Cristian Martínez Y le contó cuáles son los servicios Que el parque ofrece Todo cedulado cafetero de nuestro país Y todo empleado de la Federación Nacional de Cafeteros O de cualquier empresa del gremio cafetero Presentando la cédula cafetera O el carnet que lo acredite Como empleado del gremio cafetero De cualquier empresa de la federación Tiene un 30% de descuento En los pasaportes que vayan a comprar El ingreso al parque Para ellos y para 5 o 6 personas De sus familias Cuando son pequeños Los cafeteros que van a ir Un grupo de una vereda De una escuela rural cafetera De un pequeño municipio cafetero Mandan una carta al parque Y allí les podemos dar un precio muy especial Para que puedan ingresar al parque Con un costo muy diferenciado Dado pues los recursos Que los cuales sabemos que se tienen Pero siempre van a tener un beneficio Los cafeteros de nuestro país Y los empleados de ingresos cafeteros Al llegar al parque Este congreso cafetero No es solo agenda académica y gremial También hay otras actividades Que complementan el día a día De los delegados Tiana Angarita e Isabel Ruiz Nos prepararon las curiosidades De la jornada Nuestro dato curioso del día Les cuento Es que por primera vez En un congreso cafetero Las tiendas Juan Valdez Montan una barra De métodos de preparación Les cuento Diana ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Isa Y es que estamos muy bien acompañados Para presentarles este dato curioso Y nos acompaña Hoy no Ronald Valero Que ya es muy conocido por todos Él es campeón Ha sido campeón nacional De baristas Ronald ¿Quién nos acompaña hoy? ¿Quién va a estar acompañando A los cafeteros Durante los días de congreso En esta barra de métodos De preparación? Claro que sí Diana Bueno mucho gusto La idea es que vamos a tener La fortuna de contar Con el actual campeón nacional De baristas Quien es Giovanni Largo De nuestras tiendas Juan Valdez Quien va a estar preparando acá Bebidas expreso Capuchinos Para todos En el congreso Y también en la barra de métodos Tendremos al actual Subcampeón nacional De cafés filtrados Quien es Hanner Pérez También de la casa Así que vamos a estar Haciendo diferentes métodos De preparación En esta barra Para el congreso Y hablando de esos Diferentes métodos Ronald ¿Qué van a poder apreciar Los cafeteros Durante los días Que dura el congreso? Bueno aquí vamos a ver La expertise que tuvo Tanto Giovanni Como Hanner Para estar Tanto campeón Como subcampeón En cada una de sus Ramas de preparación Así que vamos a encontrar Un muy buen espresso Un buen capuchino Una muy buena preparación En el latte Y por parte de Hanner Tendremos aquí La explicación De los métodos Origen Cuanto usamos de café Así que va a ser Muy entretenido La jornada Bastante interesante Dicen Entonces hay que invitar A los cafeteros A que se acerquen A esta barra De métodos De preparación Del café Los esperamos Así llegamos al final De nuestro magazín Muchísimas gracias Por acompañarnos Un abrazo Nos vemos En la próxima emisión Congreso Cafetero al Día El magazín Con toda la información De la actualidad Y el futuro Del gremio El magazín El magazín